Música 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 no soy viejito, pero está roto, con la montaña, con la montaña, con la montaña, con la montaña. Es sixtii数 recientemente, el cuerpo se trató, con la montaña, con la montaña, con el cuerpo se sabe, ¡Gracias! 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 ¡Nos visita! ¡La mera sangre panameña! ¡Gracias! Pensé que era norteamericana y yo de Guayamá de él en inglés ¡Me lo acabé! ¡Ah, sí! Yo soy de Costa Pobre ¡Oh, Dios mío! ¡De Costa Rica! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Otra vez dice la patada! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nenita, tetos! ¡Estoy mejorando! ¡Se me encanta! ¡Se la ha quitado! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Estela Hernández! ¡Saludos! ¡Maria Palacios! ¡También! ¡Maria Palacios! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Así! ¡Esta verá! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el caballo ¿Aquí venimos de la finca? Aquí venimos de la finca, a la comi vieja ¡Gracias! La Catrina y no es el huracán La niña, la niña de mi nombre. Producto importado de Costa Rica. El salvador, Costa Rica. Pura vida, la libertad, la libertad de nuestro país, querido salvador. Que viva la paz, que viva la unidad. Que viva la libertad de nuestro país. Que viva la paz. Paz de Dios. De Dios. De Dios. Esta mujer se nos va a competir en el baile. Va a competir en una leona. Es una garroba. Mi marido atrapado a garrobo. Es iguana. Bien, viene a agarrar un garrobo acá al parque de verdad. Garrobito se llama. Gracias. El garrobo. El garrobo. No, el garrobo es amastrucho. No, el garrobo. Ah, ok.